Bueno, nos encontramos acá en el cemeterio local de la ciudad de San Pedro, visitando el sitio donde se encuentran los restos de Osvaldo Pato Murresi y vemos que el lugar ha sido dañado, los vidrios se encuentran quebrados, rotos, con algunos agujeros, algunos orificios directamente de rupturas, rupturas que se notan que son algunas más nuevas que otras, no solo en los extremos, sino también en lo que es el frente, de donde yacen los restos de, como decimos, de Osvaldo Pato Murresi, una figura local a nivel nacional de la ciudad de San Pedro. ¡Gracias!